Bienvenido a una lección sobre simetría sobre el eje X, el eje y el origen. Los objetivos del video son definir los diferentes tipos de simetría, y luego también determinar si el gráfico de la ecuación dada sería simétrico sobre el eje X, el eje y el origen. Comience a discutir la simetría sobre el eje X. El gráfico de una ecuación es simétrico sobre el eje X. Si cuando X, Y está en el gráfico, tanto X, Y. Por ejemplo, mirando este gráfico, si seleccionamos este punto aquí y lo etiquetamos X, Y. Aviso como este gráfico también contenía el punto abajo aquí, que habría coordinado X, Y. Y esto sería verdadero para cualquier dos puntos en este gráfico porque tiene X simetría del eje. También hay una forma de verificar visualmente la simetría del eje X si plegamos este gráfico a través del eje X. O a través de esta línea horizontal. Aviso como la media superior y la media inferior se emparejarían perfectamente. Si plegamos este gráfico hacia abajo a través del eje X, aviso como la parte superior ajustaría perfectamente con la parte inferior. Y también hay una manera de verificar la simetría del eje X algebraicamente. El gráfico de una ecuación tendrá simetría sobre el eje X si obtenemos una ecuación equivalente cuando Y se reemplaza con Y. Entonces, por ejemplo, este gráfico tiene una ecuación X igual y cuadrada. Si reemplazamos Y por Y tenemos la ecuación X igual y cuadrado. Y desde un tiempo negativo, un negativo es positivo, mientras que levantar un negativo a un poder incluso siempre es positivo, esto simplificaría a X igual y cuadrado, que es equivalente a la ecuación original, que verifica el gráfico tendría X axis simetría. Ahora hablemos de la simetría de eje. El gráfico de una ecuación es simétrico sobre el eje Y si cuando el punto X y está en el gráfico, entonces es el punto X, y tan otra vez. Por ejemplo, si marcamos este punto aquí con las coordenadas X, y, aviso como también este gráfico contenga el punto a la izquierda con las coordenadas X, Y y otra vez. Esto sería verdadero para cualquier dos puntos en este gráfico porque tiene simetría del eje Y. Visualmente, si plegamos este gráfico a través del eje Y o de esta línea vertical aquí, una mitad del gráfico combinaría perfectamente con la otra mitad. Por ejemplo, si doblo esto a la izquierda en esta dirección, observe como el lado derecho coincidiría perfectamente con el lado izquierdo. Otra vez, verificando visualmente tenemos simetría de eje y luego algebraicamente, el gráfico de una ecuación tendrá simetría sobre el eje, y si obtenemos una ecuación equivalente al reemplazar X con X. Así que la ecuación de este gráfico es Y igual a X cuadrado. Si reemplazamos X por X tenemos la ecuación Y igual a X cuadrado, pero otra vez, X cuadrado igual a X cuadrado. Tenemos Y igual a X cuadrado, que es equivalente a la ecuación original. Algebraicamente verificando, esta ecuación tendría una simetría de eje. Y el último tipo de simetría que queremos discutir en este video es simetría sobre el origen. Y el gráfico de una ecuación es simétrico sobre el origen si cuando el punto X, Y está en el gráfico. Entonces es el punto X, Y. Mirando el gráfico proporcionado, si marcamos este punto aquí con las coordenadas X, Y. Aviso como este gráfico también contenía este punto aquí, que tendría las coordenadas X, Y. Y de nuevo, esto sería verdadero para cualquiera dos puntos. En este gráfico porque tiene simetría sobre el origen. Ahora la prueba visual de simetría sobre el origen es un poco más tricador. A menudo se llama la prueba de rotación, lo que significa que rotaremos este gráfico sobre el origen o este punto aquí. Y si podemos rotar este gráfico, cualquier cosa menos de una vuelta completa y se vería exactamente lo mismo, tendría simetría sobre el origen. Entonces, por ejemplo, si rotamos este gráfico una mitad de vuelta sobre el origen, o 180 grados, lo que significa que lo rotamos de aquí a aquí, acerca del origen, Aviso como se vería exactamente el mismo porque la pieza en el primer cuadrante se mudaría a la pieza en el tercer cuadrante, y luego la pieza en el tercer cuadrante estaría en el primer cuadrante, y el gráfico se vería exactamente igual. Así que esta es la prueba visual de simetría sobre el origen. Algebraicamente, el gráfico de una ecuación tendrá simetría sobre el origen. Si obtenemos una ecuación equivalente cuando X se reemplaza por X y se reemplaza por Y. Así que la ecuación de este gráfico es Y igual 1 dividido por X. Así que para verificar la simetría sobre el origen, reemplazaremos Y con Y y X con X. Cuando hacemos esto, al principio, no será igual. Tenemos Y igual 1 dividido por X, de nuevo, no parece lo mismo, pero es equivalente. Recuerde que podemos multiplicar ambos lados de una ecuación por una constante. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación por menos 1, esto solo cambiaría el signo de estos dos términos. Tenemos Y igual 1 dividido por A más X, que es equivalente a la ecuación original. Así que de nuevo, estas dos ecuaciones son equivalentes, y reemplazamos X con X y con Y, por lo tanto, tenemos simetría sobre el origen. Vamos a seguir adelante y parar aquí para este video. Hay un enlace en la pantalla a más ejemplos de ecuación dada, determinando qué tipo de simetría tendría el gráfico. Ahora hay una cosa más que quiero mencionar, aunque la mayoría de los gráficos no tiene simetría sobre el eje X, eje Y, o el origen. Tenga en cuenta los ejemplos que estamos buscando son casos especiales. Ok, espero que encontreste este video introductorio útil. ¡Suscríbete al canal!